Aquí tenemos este short petición de una seguidora, 170 gramos, pesa casi nada, caladito para playa o con licra y una blusa así un poquito sueltita, casual, muy bonito me lo he puesto y de verdad me encanta, muy sueltito, bastante volado y lo vamos a hacer a nuestra medida, así que bueno les invito a suscribir para ser notificado y comenzamos. Muy bien, aquí tenemos este shortcito bien livianito, 170 gramos, el fabricante fue muy amable y puso todos los detalles, dos madejitas de estas, 170 gramos, 700 yardas o 640 metros para las que se entienden con metros, en pantalla le pongo todos esos detalles, bien, hilo 1.5 para ganchito igual de 1.5, 100% algodón mercerizado, puede ser también, si no encuentran esta marca, pueden comprar cristal excelente que sería acrílico, si no me equivoco el cristal ahí me confirman porque no lo conozco, este 100% algodón, pueden usar círculo que si saca algodón, si lo sé porque ya utilicé de este tono rosa, necesitamos 3 botoncitos y comenzar a tejerlo, yo les voy a comenzar a tejer con un 3.5 para que se aprecie mejor el video, igualmente el ganchito, la que me pidió esta puntada venía en hilo 3.5 o 4 milímetros, pero yo lo hice más delgadito, estamos, la falda ya está hecha y ya está publicada con la misma puntada, este es un chorcito, bien, bien voladito, queda muy bonito, que sacamos el tiro de nuestra medida, más tejemos, mayores o lo contrario, ven que fácil que llevamos el aumento, comenzamos desde un punto, en este caso hasta terminar con 10, o 12, o los que deseen, nada, esto es lo mismo desde el inicio hasta el final, lo que varía como aumento es la parte de punto alto, uno a uno común, así que bueno, vamos a comenzar haciendo este chorcito a ver que tal nos va, comenzamos, yo lo voy a hacer en este hilo, voy a dejar este de fondo, para más gruesito, eso sí, les va a quedar más abierto y todo eso es un short como para playa o para usar algo por debajo y se ve precioso, no pesa mucho y todo eso, pueden usar sinfonía, pueden usar fiesta, pueden usar el que tengan, yo voy a utilizar este blanquito, más grande y vamos a hacer, si lo van a hacer de un hilito fino, para que no les pese mucho, lo van a hacer bien largo, como pantalón o así, lo van a utilizar, este es el que les estoy haciendo, y rinde bastante, 1.5, 50 y 3 ojitos, 5, 3, se los pongo en pantalla, 5, 3, ojitos igual a 80 centímetros, ese, yo lo voy a hacer en hilo más grueso, para ver cuánto sale la misma cintura, con un hilo más común, 3.5, para un ganchito igual, 3.5, vamos a ver si se deja ver por ahí, 3.5 milímetros, así que vamos a hacer ojitos, y medir la cintura, por eso se los voy a hacer en otro grosor, para saber cuánto es los 80 centímetros, 1, 2, 3, y 4, por ser la primera vez, vamos al primero, vamos al primero, y aquí sacamos, y hacemos un punto alto, 1, 2, 3, pasamos el hilo, y vamos a estos dos eslaboncitos que quedan aquí, esos dos hilitos, y vamos y hacemos aquí un punto alto, si lo quieren con más curvita, hacemos cuatro cadenas, 1, 2, 3, está precioso, este blanco está precioso para playa, 1, 2, 3, Costa Rica se va a la playa hasta en diciembre, porque es casi comenzando el verano, y en algunos lugares casi es caliente también, bueno, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, hasta rodear nuestra cintura, lo he dejado en 53, por el tipo de puntada, que es impar, ¿ve? ok, entonces vamos a hacer así, hasta rodear nuestra cintura, vamos a ver cuánto es lo mismo en este grosor, 80 centímetros, bueno, aquí tengo, cerca, o sea, el hilo me da, ahí, mismo, que la faldita, pero, 29, ojitos, 39 en este caso, 80 centímetros, ¿ven? y él estira bastante, entonces, no quiero dejarlo como muy grande, porque después, después se puede bajar, ok, llegamos, voy a dejarlo siempre de fondo, llegamos, a este último, que sería, el 39, para que nos quede impar, ahora, abrimos un poquito el ojito, y, entramos, y hacemos aquí, un punto bajo, pasamos el hilo, vamos al siguiente, y hacemos aquí, tres puntos altos, uno, dos, tres, dos cadenas, volvemos a entrar, dos, y volvemos a repetir, tres puntos, un ojito, de fuera, este, vamos a este, y hacemos seis puntos, separados por dos cadenas, y ahora, en el próximo ojito, acostamos, vean que fácil, en el próximo, vamos a acostar, este abaniquito, disculpen, cargamos, y vamos al siguiente, solamente un punto bajo aquí, cargamos, y vamos al siguiente, y volvemos a repetir, lo mismo, seis puntos, separados por dos cadenas, tres y tres, una, dos, y, disculpen, disculpen los sonidos, pero tengo a mi hija aquí, y esto está jugando, bueno, aquí, volvemos a repetir, de acostar, el punto, cargamos de nuevo, y volvemos a rellenar, el siguiente, y esto, lo vamos a repetir, por toda la hilera, la primera hilera, dos, 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 cadenitas, y volvemos a repetir, bueno, entonces, así vamos a ir, hasta el final, y ya terminé, la primera hilera, todas así, de una por medio, y aquí, la última, la terminamos, en el último, ojito, un punto bajo, y, voy a, a esta partecita, como para dejarlo, un poquito fijo, esta primera vez, nada más, aunque vamos a hacer un borde, después en punto bajo, bonito, y ahora, dos, tres cadenas, y ahora, un, dos cadenas, o sea, un total de cinco cadenas, y venimos aquí, aquí, hacemos un punto bajo, un, dos cadenas, volvemos, un punto bajo, un, dos cadenas, y venimos aquí, en donde está el punto bajo, y hacemos un punto alto, un, dos, un, de nuevo, un, dos, un, dos, un, dos, en el medio de ellas dos, un punto alto, ven, que bonito, este punto va a quedar, de la parte de las conchitas, del lado derecho, todas van a quedar, de hecho, ya cuando vamos aumentando un poco más, pues se cambia un poquito, pero, ya casi que comenzamos a tenerlo, cerrado, también, entonces continúa encerrado, ven, aquí nada más le hago la abertura, para que pueda entrar por la cadera, y después, ya lo sigo, lo continúo, pero de forma cerrada, bueno, así vamos a ir hasta el final, entonces, haciendo este aquí, que es una basecita, para la próxima conchita, con un punto, y que ya el próximo, serían dos puntos, aquí, final de las dos, una, dos cadenitas, y aquí punto fijo, en el bordecito, uno, ahora, una, dos, tres cadenitas, damos la vuelta al tejido, y en estas basecitas, que hemos hecho, vamos a hacer esta misma, este es el inicio, de la número tres, volvemos a rellenar, como la uno, una, dos, dos, que fácil que es, que bonito, este lo tuve que volver a repetir, tres clic, porque eliminé los videos, por accidente, pero ven, que bonito, aquí, punto bajo, cargamos el ganchito, y volvemos aquí y a repetir de nuevo los 6 puntos 1, 2 de nuevo aquí y así vamos hasta el final de la tercera y ya comenzamos la número 4 que serían de nuevo las bases entonces así vamos toda la número 3 continuamos bueno, estoy en final de la 3 1, 2 y 3 1, 2 en el tercero ponemos un punto alto ahora 1, 2, 3 cadenitas volteamos el tejido y comenzamos a hacer el primer aumento en este mismo punto vamos a hacer un punto 1, 2 cadenitas y aquí volvemos a poner basecita una base que va a hacer la próxima vez lo mismo de rellenar y aquí hacemos no un punto como antes porque ya tenemos que comenzar los aumentos y vieran que bonitos que quedan como para hacer también un canesú redondo 1, 2 1, 2 por pensar en el canesú redondo ya se me estaba olvidando las dos cadenitas aquí ponemos lo mismo 1, 2 esta sería la número 4 ven llevamos así entonces dos puntos al inicio la basecita dos puntos de aumento y ya comenzamos a crecer el tejido comenzamos a aumentar y aumentar y aumentar ya que el llorcito está terminado como les dije este es un clic que tuve que volver a repetir porque lo había eliminado tres clics eliminé hasta que siente uno un bajonazo porque están bien atrás, atrás bueno aquí lo tengo esto es no es una cosa complicada es súper fácil saludos y muchas gracias a la que me pidió este patróncito que está muy bonito vamos a sacar una blusita tipo halter que me pidió una seguidora hermosa que tengo por ahí ya sabe quién es, ¿verdad? entonces esa todas son hermosas pero ella siempre me está pidiendo cositas me da ideas y todo eso bueno entonces así vamos a continuar la número 4 que ya vamos con los clics originales bueno llegamos al final de la 4 una dos cadenitas y vamos hasta el final ya que pasamos todas estas conchitas hasta llegar a este nivel y hacemos aquí dos puntos igual que el inicio de la 4 una cadenita volteamos el tejido y hacemos aquí un punto bajo la cadenita y el punto serían aquí dos, ¿verdad? no hacemos cadenas y volvemos a repetir esta partecita siempre va a ser la misma tres puntos disculpen dos cadenitas el ángulo de mi cámara y en mis manos es diferente aquí que tejer entonces a veces no no sale bien bueno entonces aquí en donde tengo los dos puntos dos puntos bajos tenemos que ir cediendo los aumentos no podemos hacer solamente uno tenemos aquí dos puntos bajos no hacemos cadenita de una vez vamos y volvemos a repetir la número 5 de conchitas de nuevo ven así es esto de los aumentos la próxima de nuevo dos puntos que serían las las 6 la 7 y la 8 ya serían tres puntos aquí y así vamos voy a continuar esta entonces ya nos vemos bueno aquí llegamos al último como siempre lo mismo va a ser así tenemos dos puntos dos puntos bajos encima cuando tenemos tres cuando tengamos cuatro y así ok aquí levantamos de nuevo una dos tres cadenitas y ahora otro punto esta vez dos y dos ahora como este es un hilo grueso puede ser que más bien ya necesite tres que el aumento sea de uno por medio o sea ya hicimos una verdad encima de esta pues no tiene los aumentos y que ahora sean tres puntos para que para que pueda dar bastante el vuelo yo lo he hecho así porque he hecho este en hilo muy delgadito entonces hay más verdad para repetir ok entonces aquí una dos y una dos lo estoy haciendo igual igual que como hice esto bien uno dos y aquí dos puntos yo les voy a compartir la puntadita que lo he hecho en lápiz con lápiz lo hice ahí los comparto en la comunidad del canal uno dos dos puntos y así es esto lo que vamos a hacer bien aquí tenemos dos aquí tenemos dos ahora la próxima ya van a hacer dos puntos bajos igual pero en la siguiente tres puntos aquí y bueno entonces estamos en la una dos tres cuatro cinco en las seis las siete punto bajo y la ocho ya hacemos aumento de nuevo y así bueno aquí estamos finalizando las seis un dos dos puntos dos puntos una cadenita nos regresamos y volvemos a repetir esta otra vez sin hacer cadenas volvemos hacemos esta de seis acostamos de nuevo con dos puntitos cargamos y volvemos a repetir esta es igual que la que ya hemos visto en la siguiente es la diferencia va a ser que vamos a hacer tres puntos bueno voy hasta el final aquí llegamos al final entonces igualmente dos puntitos bajos de final y ya comenzamos el aumento un dos tres en el mismo punto hacemos un punto en el siguiente otro punto igualmente dos cadenas dos cadenas punto bajo dos cadenas y aquí aumento uno dos dos un dos igualmente esto no se varía ni la conchita de seis una dos y este del dos uno dos solo se varían estas partes dos bueno entonces así vamos aumentando de regreso tres puntos bajos uno dos tres puntos bajos de regreso muy bien aquí estamos en el final dos cadenas dos tres puntos al final igual que el inicio aquí dos puntos en el mismo punto tres ahora hacemos una cadenita y tres o sea nos quedarían con las cadenitas y estos dos pues tres puntos encima de los tres puntos nos hemos cadena cargamos y esta misma que no se varía hasta que termine el proyecto va a ser lo mismo esta conchita si ahora no hacemos nada vamos al primer punto segundo y tercero vamos y volvemos a repetir entonces final de la ocho y inicio de la nueve estamos así bueno aquí llegamos en el final de la nueve 1 2 y 3 bueno aquí ya revisé y he visto que hay una variante que yo la hice posiblemente para que me rindiera más vemos que aquí nos regresamos bueno hasta aquí llego con el protocolo que hemos llevado pero después de los cuatro puntos ya comencé a hacer todos en punto alto ya no voy haciendo punto bajo no me regreso haciendo punto bajo seguro para que me rindiera más esto como les dije lo tejí en texas y no firmé ni nada bueno entonces aquí ya nos vamos a regresar pero antes ya me lo medí y con el vuelo que ya tiene ya con el vuelito que ya tiene ya me entra la cadera por esta parte entonces ya lo voy a unir lo que quiero es eso nada más para poner ahí como tres botones y listo ahora vamos a unirlo entonces quedando por el lado derecho que las conchitas dicen cuál es el derecho verdad el lado derecho es este entonces lo vamos a unir por aquí yo lo uní un poquito antes vamos a ver vamos a dejar estos así pendientes para cruzar de una vez un poquitín aquí yo siempre le voy a hacer un bordecito y los ojales y eso ok entonces vamos a atravesar los puntitos que tenemos aquí y los que tenemos en el fondo punto bajo el segundo punto bajo y el punto de cadena con el otro punto bajo y aquí estamos unidos y vamos a comenzar a tejer de forma redonda ustedes van y lo intentan a pasar por la cadera recuerden que es la medida ustedes necesitan bajar un poquito más tal vez son de cadera más amplia está bien entonces lo bajan un poquito más o antes o si lo llevan muy fino entonces un poquito después ustedes lo deciden entonces aquí comenzamos otra vez con esto aquí solo voy a dejar un punto cuando regreso pongo los demás aquí serían cuatro puntos después ya tenemos un aumento bueno una dos tres cadenitas y dos de separación dos cadenitas un dos cadenitas y ya nos llevo en este caso aquí nos toca ya todavía el punto alto pero ya no voy a llevar vamos a meterlo en medio el aumento ya no son tres son cuatro un dos tres cuatro dos puntos en medio para que quede centrado una dos cadenitas una dos cadenitas y así uno dos vamos a dar la vuelta y lo a veces se me pega por aquí vieron que facilito que bonito para unirlo ahí y que rapidito para tejerlo esto lo he hecho aquí en la mañanita bueno ya comenzamos en vueltas verdad entonces termino la vuelta uno los deslizados este aquí y de verdad me tocaba que hacer aquí tres puntos tres puntos hice cuatro porque recuerda que yo les había dicho dos veces dos veces tres dos veces cuatro pero bueno como estamos tejiendo un hilo muy grueso entonces está bien por ser así que ocupamos vuelo rápido o lo dejan en tres aquí tenemos que hacer el aumento y ahora un dos en el tres deslizado un dos tres puntos tres cadenas y no hacemos más porque ya vamos a hacer la conchita que nos lleva cadenas entre ella aquí con punto alto y esta es la variante que estoy haciendo aquí para que el tejido rinda más que sea más rápido pero si lo quieren hacer en punto bajo y eso está bien probablemente lo diseñé así aquí para que todas las conchitas quedaran de frente ahora que los puntos se aumentan aquí entonces todos van a quedar de frente ok pasamos el hilo y aquí hacemos los mismos cuatro puntos en la siguiente sería cinco bueno así simplecito sencillito hagamos y volvemos a rellenar aquí entonces estamos quedando así en la segunda doy la vuelta ya nos vemos aquí un momentito para hacer los cinco puntos escupe los cuatro puntos subir y hacer los cinco puntos y así ya de forma redondita bueno aquí les llego al final un dos tres y el que tenemos de cadena sería cuatro y nos acercamos bien bien aquí a la conchita porque ellas nos llevan cadena de ningún de ningún lado que bueno uno dos tres un dos y comenzamos este que ya lo sabemos un dos un dos y ahora un aumento ya tenemos dos de cuatro entonces nos toca hacer aquí un punto más para hacer cinco puntos un dos tres cuatro y cinco un dos y pues continuamos así aunque facilito dos cadenitas y volvemos a hacer el aumento de cinco un dos y así vamos a continuar este ahora el siguiente o sea ven que ya no estamos yo no estoy haciendo punto bajo ya no ni en la conchita ni aquí ni en ninguna parte vamos así dos de cuatro dos de cinco dos de seis dos de siete hasta llegar en mi caso 10 puntos bueno aquí los voy a continuar ya como short ya les dije que aquí había hecho la división en el uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco seis también y en el medio nos ha quedado verdad es un chorcito ahí bien fresquito y podemos también poner algo por debajo a veces me pregunta que anda por debajo bueno nos ponemos un terminamos aquí cuando hay diez puntos nos ponemos un fustán short no sé no sé cómo se le dirá en su país pero fustán short cortamos aquí después cuando venimos aquí rellenando la parte de la manga del pantalón lo ocultamos ok bueno ahora vamos entonces en esta parte donde lo tengo marcado y vamos a poner aquí diez cadenitas esta es la parte que lo tenía marcado no se me pierda yo creo que si era aquí bueno vamos a tomar en medio de la conchita y vamos a hacer aquí un amarre que nos quede bien ajustadito bueno como ustedes lo hagan yo lo hago así lo pongo saco una cadena y después lo voy tejiendo como doble así ok aquí vamos a contar esta parte porque si se cuenta 1 2 3 4 5 6 16 cadenitas ok ahora si vamos del otro lado en donde tenemos la marquita aquí que es para ya cerrar y hacer mangas si quieren como falda ya está ok aquí hacemos un punto bajo 1 2 cadenitas y hacemos aquí la base para la próxima vuelta 1 2 y aquí rellenamos los 10 puntos 1 2 rellenando los 10 puntos o los que usted haya dejado 1 2 y ya sabemos esta verdad que se las he repetido bastante ok entonces sigo así doy la vuelta y nos vemos aquí en un momento para hacer esta base cita pequeñita aquí deslizar un poquitín y hacer los 10 puntos y luego comenzar la puntada ok nos vemos aquí entonces en esta marquita rosa aquí llegamos al final 1 2 y vamos a hacer la base ok entonces vamos a venir aquí exactamente en este puntito para que nos quede fijo ahí hicimos un punto bajo y ahora me voy a deslizar 3 o 4 si queremos quedar dentro ya van a entender por qué a mí 1 2 2 3 4 1 2 3 y rellenamos aquí con 9 puntos cuando regresamos ponemos aquí el 10 para que nos quede encerrada la cadenita entonces vamos a hacer 9 puntos esto incluyendo la cadena tenemos 3 4 5 6 7 8 y tenemos aquí el punto número 9 ahora ya rellenamos una aquí no tenemos que hacer cadenitas vamos de una vez en 1 2 en el ese es el 3 hacemos ya la conchita de 3 seguimos tejiendo de frente o sea no tenemos que voltear el tejido ni nada de eso aquí y y aquí rellenamos de nuevo los 10 puntitos y así ya esto lo sabemos verdad así que bueno le doy la vuelta y nos vemos de nuevo por aquí que no me hace nada complicado simplemente es por acá bueno entonces doy la vuelta y ya casi estamos para continuar el largo que deseen bueno ya aquí le he dado la vuelta estamos igualmente haciendo este aquí y pasamos el hilo y buscamos el 4 1 2 3 aquí en el 4 que quedó bien cerquita es que es un hilo bien bien delgadito vamos a hacer a la par para que nos quede 10 puntos igual que todo lo demás o 5 o que hayan dejado hacemos aquí un deslizado subimos de nuevo 1 2 3 y así vamos a continuar que yo creo que ya ahora si está bien claro verdad se comprende bien lo que estamos haciendo aquí rellenamos los 10 puntos bueno 9 siempre van a estar 9 para dejar la cadenita guardadita ahí no como de inicio así no hay pérdida no se van a ir para un lado ni para el otro ni nada de eso ok 3 6 9 puntos ahora sí 2 cadenitas y este que ya estamos listos ¿verdad? bueno entonces 2 cadenitas y volvemos a rellenar los puntos que hayamos dejado entonces en esta parte que espero haber sido clara si ustedes han quedado en 5 puntos porque el aumento es suficiente tal vez en hilo grueso muy grueso entonces 5 cadenas más las 3 aquí y las 3 acá ¿me comprendieron esa parte? sí ¿verdad? bueno esto mismo nos va a quedar para la otra manga que está bien hermosa la manguita aquí ve bien voladito no pesa casi nada queda preciosísimo y ahí comenzamos ya a crecer todo el largo de la manga del pantalón como lo desee largo, medio, corto como quiera y venimos después aquí nos vemos un momentito para el otro lado y listo bueno aquí lo voy a dejar así es un short o un pantalón corto 32 centímetros esto es a gusto de cada persona que lo continúa más más yo no he variado los aumentos ni nada lo que teníamos aquí de 10 puntos en lo que he continuado igualmente que la falda entonces vamos a terminar aquí vamos a terminar 12 14 vueltas 1, 2, 3, 4 14 vueltas he hecho ustedes pueden hacer 100 las que quieran no voy a hacer bordecito así está bonito así está bien vamos a desaparecer el hilo por acá ok vamos a hacer la otra vea que ancho que es la otra manga y lo voy a comenzar aquí en el centro esta si lo voy a comenzar del centro por supuesto del lado del frente porque vamos en redondo entonces vamos a elegir el punto número 5 o como quieran 3 vamos a elegir aquí el punto el punto número 5 para poner el hilo si hacen un nodillo está bien también y vamos a comenzar a ver que pasó aquí es que quiero elegir no quiero elegir solamente una hebra aquí mismo cosemos el hilo hacemos los puntitos no está difícil solo que me gusta venir con ustedes aquí un momentito ok bueno eso lo recortamos después aquí tenemos este este otro lo hacemos también aquí va igual esto va igual se me ha antojado hacerle una blusita con el mismo punto vamos a ver bueno aquí llegamos a esta parte intercepción como se le pueda llamar aquí no ves esta parte aquí entonces igual vamos a hacer así esta vez nos toca hacer una dos cadenitas venimos a este punto hacemos una dos una basecita para la próxima vuelta aquí lo dejamos una dos y ya vamos continuamos en la en el punto cerrado ven muy fácil muy simple muy sencillo ven que hacemos los diez la puntada que ya sabemos doy la vuelta y nos vemos por aquí en este caso vamos a mover esta marquita por aquí que no hay no hay mucha cosa que explicar porque el punto ya lo conocemos es súper fácil doy la vuelta y nos vemos aquí en un momentito bueno aquí no estoy exactamente en el final estamos en esta parte que nos vamos a encontrar del otro lado aquí está la manguita del short de este lado y estamos aquí les va a quedar exactamente igual si lo estamos haciendo en las conchitas y si está en el punto alto pues es más fácil así que una dos cadenitas saltamos todo esto como si es la puntada normal un dos vamos al mismo punto un dos salimos uno dos tres y aquí tenemos el punto número 5 del otro lado también entonces ya tenemos los 10 llegamos aquí para unir y continuar el tejido tres cadenitas ahora nos queda mucho más fácil porque estamos en punto cerrado aquí estoy tratando de ocultar el hilo a la vez aquí este poquito que quede vea como anda la madejita y aquí tenemos cuatro cinco puntos ahora nos hacemos cadena recuerden nos hacemos cadena y en esta partecita ya montamos este puntito que ya lo sabemos ¿verdad? seis puntos separados por dos cadenas no hacemos cadena y volvemos a rellenar ven que fácil vieron que facilito y ahí comenzamos la otra piernita la otra manga de la otra pierna para igual largo que quieran eso le van a hacer ¿ok? continuamos aquí terminó la otra de este lado nos queda uno de cada lado igualmente y estos puntos y es que ya estamos listos ¿verdad? muy bonito muy muy liviano y rápido de hacer tenemos cinco punto deslizado tres puntos y ya vamos a continuar un yo catorce vueltas usted menos o más depende del grosor del hilo y de el gusto que quiera el short largo o corto mediano más o menos ¿ven? pues voy a continuar también la faldita que va a salir por separado que quieren falda falda bueno entonces ya ya estamos aquí esto se va a dividir ¿verdad? viene aquí en dirección se divide una para un lado y la otra para el otro lado de esta de esta partecita igualmente de la parte de atrás ¿ven? bueno continuamos bueno no pude evitarlo y le hice lo mismo que le hicimos a la falda ¿ven? las que ya me siguen más puntual en este canal ya vieron la falda esto es lo mismo que agregamos en la falda que les había hecho también una bufanda y una blusa iniciando el canal con esta puntada muy bonita ¿ven? esto se lo vamos a agregar yo aquí lo continué vean que bien que nos queda aquí la curvita del short para sacar aquí lo que es el tiro se lo vamos a agregar también del otro lado porque si le hace diferencia ¿ven? un poquito más de tiempo y si le hace la diferencia ok entonces vamos a ir al centro vamos a poner el hilo uno, dos, tres, cuatro en el cinco en la otra me quedó bien porque lo hicimos en el cinco recuerda esta lo llevamos aquí en el bordecito entonces podemos regresarnos en punto deslizado y terminar acá del lado revés para no cortar el hilo y comenzar igualmente desde el arco hasta acá ya van a entender un, dos, tres, cuatro en el cinco vamos a poner el hilo y vamos a tejer cuando es muy delgadito el mismo hilo así por ser el primer arquito vamos a tejerlo doble para que nos quede bien asegurado es por eso no tenía en mente hacer esta puntada al borde pero ahora sí porque el hilo delgado es peligroso que se vaya a soltar un, dos, tres, cuatro bueno ahí ya queda cinco seis siete ocho nueve cadenitas no lazamos el hilo vamos al arquito un, dos, tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vieron que fácil un, dos, tres cuatro en el cinco punto bajo un, dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve y así bueno como siempre que pasa si aquí tengo me decidí quedar en once puntos mejor porque pone en el cinco y si deja cinco libres de cada lado aquí como tenemos diez pues buscamos para un lado buscamos para el otro pero si quedan de once entonces se van y ponen en el que dice un, dos, tres, cuatro en el cinco y quedan cuatro de cada lado ok si queda un poquito menor no se preocupen esta parte que aquí de todas maneras lo vamos a rellenar va a quedar un vuelito muy bonito muy bien ya di la vuelta que sería la número uno cadenitas nueve cadenitas arcos de nueve cadenas ahora venimos a igual en donde comenzamos aquí y hacemos aquí un punto deslizado para no dejarlo tan grande y entramos al arquito y vamos a hacer igualmente nueve puntos bajos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve vamos al siguiente arquito no hacemos nada aquí vamos al siguiente arquito y vamos a repetir de nuevo lo mismo y aquí tenemos el número nueve y volvemos y continuamos de esa manera esto rellenando aquí el arquito ya nos queda el hilo tapado y cortamos limpiamos bien y aquí les presento aunque es abierta yo se las había compartido en una bufanda o como una chalina más que todo aquí está la puntada abierta si queremos continuarla de nuevo ven volvemos a hacer arquitos ya sería de aquí hasta el siguiente y volvemos a repetir la misma puntada una y otra vez todo lo que quieran aquí se las dejo si la quieren capturar y tenerla ahí para guardar bueno así le voy a dar la vuelta entonces que nos vemos pronto bueno aquí le doy la vuelta y así nos tienen que ir quedando los arquitos ya rellenos en la segunda aquí terminamos tengo bueno la número 8 aquí tengo la número 9 y ahora venimos aquí comenzamos el punto bajo y hacemos aquí punto deslizado una vez y vamos a continuar punto deslizado por 4 veces 1 2 3 4 en el 5 vamos a hacer un punto bajo y levantamos 1 2 3 cadenas más el punto bajo harían 4 y aquí voy a hacer 1 2 cadenas de separación y punto doble alto 1 1 2 3 4 más 2 cadenas de separación o sea 6 puntos cuando regresamos ponemos el que falta aquí aquí 1 2 3 4 5 cadenas buscamos el próximo arquito con doble carga y 1 2 3 4 en el 5 hacemos 2 puntos doble alto 1 2 cadenas también vieron que facilito y de nuevo repetimos 1 2 3 4 5 vamos al siguiente 1 2 3 4 en el 5 volvemos a repetir lo mismo 1 aquí termino la vuelta número 3 de esta puntada y igualmente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas doble lazo y venimos hasta aquí para completar el digamos como una conchita 1, 2 ajá el punto bajo 1, 2, 3 en el 4 punto deslizado volvemos a entrar punto deslizado y aquí 1, 2, 3 cadenitas lazamos el hilo y hacemos como que hay un lacito nada más y sacamos 1, 2 vamos y sacamos medio entramos y sacamos medio 1, 2, 3 cadenitas y aquí en donde están las 5 hacemos un punto bajo 1, 2, 3 cadenitas lazamos el hilo y volvemos a venir aquí haciendo 2 puntos altos cerrados juntos 1, 2 cadenas repetimos lo mismo lo mismo 1, 2 3 cadenitas bajamos 1, 2, 3 cadenitas y así les voy a dar la vuelta aquí terminamos 3 cadenitas bajamos 1, 2, 3 y aquí ya llegamos a este puntito deslizamos nos centramos un poquito más aquí si el ganchito nos permite nos venimos al centro voy a dejarlo en deslizado ok aquí vamos a poner atención lo voy a acercar 1, 2, 3 cadenitas ponemos la uña y de nuevo 1, 2, 3 cadenitas y nos regresamos aquí a la primera de las 3 que he subido vamos a hacer un piquito en el mismo punto ya que es el primero deslizamos hacemos una cadenita pasamos el hilo de nuevo y venimos y hacemos aquí un punto alto 1, 2, 3 aquí hay dos formas de hacerlo como ustedes lo deseen vamos a hacer el primero que es atrapando o sea dejando el punto alto en relieve traemos y aquí hacemos un punto bajo este es un piquito igual hacemos una cadena y continuamos o el que me gusta a mí y que es para mí creo que es más rápido venimos a los dos eslaboncitos estos que nos quedan aquí y hacemos aquí un deslizado una cadena y seguimos pero ahora con un punto doble alto que va en el centro 1, 2, 3 repetimos lo mismo una cadena y ahora volvemos pero con un punto alto normal 1, 2, 3 me encanta es muy rápido y le hace largo a la prenda bonito 1, 2, 3 terminamos y ahora en el punto bajo acá vamos a hacer un punto bajo también entonces así vamos a quedar por ahora punto doble alto dos puntos altos y dos puntos altos de cada lado lanzamos el ganchito y vamos al siguiente aquí está pidiendo de ir en la puntada dos cadenitas para hacer el punto bajo pero queda muy bien así si lo quieren hacer dos cadenitas también bueno hacemos ahí punto alto 1, 2, 3 y volvemos a repetir lo mismo una cadenita punto alto de nuevo un piquito doble alto en el centro tres cadenitas una cadenita de separación y así vamos a continuar 1, 2, 3 aquí llegamos al último una cadenita puede ser para hacer cierre yo creo que no la hice en el primero y aquí punto bajo también si quieren una cadenita nada más estaría bien y volvemos a repetir lo mismo nos queda muy bonita esta puntadita en la parte de abajo igual que el otro lado y para que sea como hay mucho mejor pasamos el vapor y se queda muy bonito vean que bonito que se ve y ahí tenemos un extra de solamente una parte yo le llamo una franja de motivos tenemos allá 6 centímetros verdad cada franja de ahí si lo quieren volver a comenzar pueden volver a hacerlo aquí terminamos con el último piquito una cadenita si así lo desean punto bajo una cadenita y buscamos esta parte citante aquí en la peguita del punto de piquillo que hemos hecho aquí tratar de buscar dos hebras si es posible punto deslizado punto de cierre que es como una cadenita más y estamos listos para ocultar el hilo y todo bueno ahí se los voy le voy a pasar el vapor para que se aprecie mucho mejor y todo eso ok vamos a venir aquí en el borde voy a hacer el mismo borde que hice en la falda que venimos por el revés de la prenda no por acá sino por el revés de la prenda en esta parte de aquí abajito para hacerle un borde ya van a ver qué bonito y no aquí aquí vengo y vuelvo a subir y después me voy haciendo el borde cito mismo que hicimos aquí es aquí que lo vamos a poner por el lado del revés y vengo y voy para tejer desde el otro lado yo estoy perdida bajamos y volvemos a subir para tejer aquí si yo estoy equivocado voy a soltar este nudito que me quedó aquí un ojito más bueno por fin pude soltar un poco uno no totalmente porque me da miedo que se vaya a deshacer ahí algo ok bueno vamos a agarrar el primer punto que nos queda aquí y vamos a hacer punto bajo punto bajo cuando regrese hago unos ojales van a quedar sin relleno pero bueno y en el punto alto hacemos aquí dos puntos uno dos y en la pellita hacemos punto de nuevo dos puntos en la pellita un punto y así vamos a bajar hasta aquí y me vuelvo a regresar ya haciendo ojales para continuar tejiendo en la pretina de este lado bueno entonces vamos a continuar así aquí les llego casi al final y hacemos aquí uno dos en este caso tres puntitos no vamos a hacer dos puntitos y para dejar un punto fijo que no se resbale como esto vamos a hacerlo aquí ya fuera de la cadenita punto fijo una cadenita volteamos el tejido y aquí hacemos este punto dos tres un dos tres cuatro voy a hacer para este tamaño de botón un dos tres cuatro en el cinco punto bajo uno vamos a dejar aquí en el medio uno así calculado dos tres un dos tres cuatro vamos a dejarlo un poquito más arriba cinco un dos tres cuatro cadenitas un dos tres cuatro en el cinco uno dos tres cuatro y cinco puntos también un dos tres cuatro un dos tres cuatro en el cinco y aquí nos quedan ustedes verán si tienen un botón pequeño si lo distribuyen más o menos cantidad bueno entonces aquí calculamos que nos entre bien el botoncito y ahora sí vamos a comenzar la misma puntada o sea el mismo de la primera hilera desde aquí voy a abrazar hasta aquí y vamos a hacer uno lo mismo dos tres un dos tres mismo que le hice en la falda uno dos tres en el siguiente ojito punto bajo cargamos y otra vez y de nuevo y el ojito aquí volvemos a acostar y así esto queda como un círculo muy bonito y vamos a dar la vuelta y nos vemos por aquí para hacer un bolsocito en punto bajo y terminar de nuevo aquí vean que toquecito más bonito le da en la parte de la pretina y bueno un consejito que les quería dar cuando se nos cansa un poquito la vista es importante parpadear descansar mirar a la distancia y esas cositas que nos ayudan mucho a la vista bueno aquí llego al final de este puntito aquí tenemos este ojito ¿verdad? acostamos igual que todos los demás y aquí cerca cerca de él vamos a hacer un punto fijo igual podemos hacer una cadenita y comenzar a rellenar podemos poner un puntito aquí no importa y aquí en la pega y de nuevo lo mismo dos puntos llego aquí al final a este bordecito tenemos aquí que hacer uno dos y un punto fijo en el bordecito y estamos terminados vea este me lo hizo un árbol de limón tengo un arbolito de limón y a veces me voy a cosechar limón fresco y me y me y me castiga si me punza si ves y yo le regalo comidita y de todo le doy cáscaras de banano y todo eso y todavía me esquino bueno pasamos el ganchito por aquí para desaparecer la hebra muy bien como me les fue con este chorcito como me les fue y me gustaría saber si es la primera vez que usted va a lucir un short ya me habían comentado con la falda especialmente con la falda roja que se hizo famosa le encantó a la gente le encantó muchísimo entonces la hicieron me dijeron nunca había usado una falda ahora estoy utilizando faldas me encanta bueno muy fácil de hacer y por qué no atreverse verdad igual un short muy básico muy sencillo la puntadita ahora si la quieren llevar punto alto común uno a uno excelente también a ver qué tal les fue aquí ya le puse los botoncitos misma hilera que hicimos los ojales misma hilera que pusimos los botones del otro lado queda una pretina relajadita bonita y vamos a lucirlo a ver qué tal se ve por ahí ok así que mis amores bendiciones y nos vemos en los próximos días que estoy ya por unir estas partes como lo de la cisa para hacer esta blusita tipo halter petición de charo saludos para ti charo y saludos para todas en general aquí estamos ya para formar esta blusita pronto así que bendiciones y nos vemos en la próxima chao chao muy bien aquí se los dejo modelando un poquito y ya estoy por sacar el bolero de mariposas que me han pedido saludos y bendiciones de nuevo